Exclusiva Lo callo Yo veo que suena ahora Con voz de la onda Pacho Tengo forever El monarca Yo lo que más diré Tanto flow Escucho el video Yo llevo un pie en el suelo Oye el único y otro arriba de la silla Así como le gusta la pepidilla Así como le gusta la pepidilla Tengo mucho meneo y otro bien en el suelo Mucho meneo y otro arriba de la silla Así como le gusta la pepidilla Así como le gusta la pepidilla Así como le gusta la pepidilla Vive por esa boca chula Que yo estoy aquí pa' complacerte Aunque valga lo que valga Aunque cueste lo que cueste Cógelo todo Cócalo todo Pero tu corazón se va a hacer tu amor Cógelo todo Cócalo todo Que todo es tuyo Sin daño te cobro mi amor Así me gusta ella Ella, ella, ella Una patita adentro Y la otra afuera En la disco se pone en la nube Cuando valga ella Y yo quisiera saber ¿Hasta donde tú subes la pida? Mucho meneo y un pie en el suelo Mucho meneo y otro arriba de la silla Así como le gusta la pepidilla Así como le gusta la pepidilla Así como le gusta la pepidilla Ja, dale que dale Cáire a collect Comp KNOW Se calentaron los mentales Queens de esos Dale que dale Dale que dale Dale que dale Se calentaron los mentales El MatRilah Si le doy pa' que se lucra, si conmigo pierde la cabeza Vente, como a ti te gusta, y si le sigue me pa' arriba de la mesa Hey, no te quédate, que tienes mucho, mucho tiempo Y pasala de maravilla, con tus artistas del momento Que confunde, que sensual, mira que linda, que rica Me gusta el ritmo de su cinturita, cuando lo baila está bajo mesita Que se sienta en el tiro en el cielo, que lo atleta, lento, lento, pegadito y contato Esta es noticia de primer impacto, en todo eso dirá si vale Pa' que llore pa' tarde, pa' que llore mi cuerpo Mucho meneo y un pie en el suelo, mucho meneo y otro arriba de la silla Así como le gusta la pepilla, así como le gusta la pepilla Mucho meneo y un pie en el suelo, mucho meneo y otro arriba de la silla Así como le gusta la pepilla, así como le gusta la pepilla Dale, que dale, que dale, que dale, que agorre por los portales Dale, que dale, que agorre por los portales, dale, que dale, se calentaron los mentales Yo sé que a muchos Les molesta esta unión Pero pa' estar con nosotros A todos ustedes Les faltaba mi corazón Si tu calienta yo caliento Y que se come la calienta vida Porque mi cuerpo no está hecho de metal Porque mi cuerpo no está hecho de metal Si tu calienta yo caliento Y que tu calienta yo caliento Porque mi cuerpo no está hecho de metal Porque mi cuerpo no está hecho de metal Pa' que tu rey Y yo se te quite Y si me da Yo voy a te quite Si tu calienta yo caliento Y que se come la calienta vida Porque mi cuerpo no está hecho de metal Porque mi cuerpo no está hecho de metal Si tu gana el regalito, si tu gana el regalito, si tu gana el regalito deja, porque mi papá no te ha hecho de mitad, porque mi papá no te ha hecho de verdad. Los desiguales, con gente de zona, Mappy Freddy, Mando Pro, la mafia musical, esto es un junta criminal. Pa' que te gane y no se te quite, y si me da, no voy a te quitar. Pa' que te gane y no se te quite, y si me da, no voy a te quitar. Así se hace, así se demuestra, primero con la izquierda, primero con la E. Pa' que no vea, pa' que le ponga asunto, asunto, pa' que se pareo, y hoy no es junto, en Nando Pro. Gracias. Gracias por ver el video.